Hola a todos, aquí les habla Tamar Rotemer desde Yemayami y bueno este vídeo lo hice para desearles a todos un Shana Tova, un Metuka, viene Rosh Hashanah esta noche y bueno y quería darles como un resumen un poquito de lo que hay que hacer esta noche con los Simanim, con el Kiddush, con todo un poco, entonces me preguntaron bastante cuál era el Simanim. Las velas se prenden esta noche a las 7.03 y las bendiciones son Shel Shabbat y Shel Yomash Asikaron y las velas mañana se prenden después de las 7.54 pm, se dice Javdalah primero con, hay que dejar hoy un velón preexistente que dure más de 24 horas y se prende con ese velón, primero se dice la Javdalah Meore Aesh y la Javdalah y después se prenden las velas con esa vela preexistente y se dice la braja de Yomash Asikaron, porque es Yom Tov el día siguiente y se va al Shabbat y sigue el segundo día de Yom, se dice Shegeyanu nuevamente. Se dice el Kiddush de Rosh Hashanah, el día de hoy es Shabbat, es un Shkidush especial que lo voy a poner a continuación. Varia gente me pregunta cuál es la costumbre que se acostumbra hoy a comer en la mesa de Rosh Hashanah y bueno, mucha gente acostumbra distintas cosas, más que todo los Shkenazim, Sefaradim, los Shkenazim siempre comían la manzana con la miel, la granada y la cabeza de pescado, se decían esas tres bendiciones para que tengan un año dulce, bueno y dulce, porque a veces las cosas buenas no nos vienen tan dulces, son buenas para nosotros, para nuestro crecimiento, pero no nos vienen tan dulces y siempre pedimos por un año dulce, porque bueno, no queremos sufrir tanto, queremos que sea con alegría, con esa simijá que todos están buscando. Entonces vemos que tenemos la calabaza, que es para pedir que Dios rompa los malos decretos, las rubias o los digamos frijoles, que son para que se multipliquen nuestros preceptos, la granada, también para que se multipliquen nuestras mitzvot, es el mismo sentido, el puero o el ajo porro, para que destruir a quienes desean nuestro mal, la selga o la remolacha, para que no tengamos enemigos, los dátiles, también para que se acaben nuestros enemigos y la cabeza de pescado, para que seamos cabeza y no cola. Cuando decimos que queremos ser cabeza y no cola, aquí vemos lo que me quería enfocar, es que nuestra responsabilidad como judíos y como el pueblo judío es ser siempre líderes, ya seamos líderes en nuestras casas, líderes en nuestra familia, líderes en nuestra comunidad, siempre Hashem está buscando en nosotros ese tipo de liderazgo. Entonces siempre hay que buscar, tenemos una responsabilidad de compartir nuestro precepto, no sólo de hacer los preceptos, sino de compartir, inspirar a otros y ayudar a otros. Y para esto tenemos que tener esa acción de líder, esa acción de sobresalir sobre los otros pueblos y que tenemos que siempre estar en la cabeza de las cosas, no atrás, no seguir, digamos, los que los otros hacen. Siempre tenemos que ver qué podemos aportar nosotros, qué podemos hacer nosotros con un acto de liderazgo. Y es muy importante, aún para la gente que no se crea líder, siempre todos nosotros somos líderes, ya sea en nuestra casa, en nuestra pequeña comunidad, en lo que sea, siempre podemos tener esa responsabilidad de liderazgo y dejar nuestro legado a nuestra familia y a los otros pueblos y a toda la comunidad. Entonces les quería desear un Chaná Tobá Umetuka. Este rollo de Chaná es bastante, es un poco diferente. Algunas comunidades en partes del mundo ya se están pudiendo reunir, así sean en pequeños minianín, pero otras no. Aquí en Miami todavía no se están uniendo. Hay algunas sinagüas que van a estar abiertas, pero digamos, el shofar va a ser escuchado al aire libre. Entonces yo veo esto y me da como, va a ser distinto, ¿no? Entonces están las diferentes comunidades que se va a tocar el shofar al aire libre y esto no se había visto anteriormente. Siempre el shofar era tocado en las diferentes sinagogas. Y veo que la gente quiere buscar el sonido del shofar, independientemente que quieran o no quieran ir a la sinagoga por decisiones del COVID o no, de la cuarentena. Ahorita en Israel hay lockdown también. La gente quiere escuchar el sonido del shofar. Lo importante que es escuchar el sonido del shofar. ¿Y qué representa el sonido del shofar? El sonido del shofar representa ese grito, esa inspiración, esa voz interior que tenemos todos nosotros para conectarnos. Por eso es que buscamos esa voz, tenemos que buscar esa voz interior para nosotros poder reconectarnos con nosotros mismos, porque este es el día del juicio. Es el día que se definen muchas cosas en el libro de la vida. También tiene que ser un día feliz, un día de Simha. A diferencia de Kipur, que estamos en un día que estamos pidiendo perdón, Rosh Hashanah, también tenemos que hacerlo con bien y todo, pero tiene que ser un día de Simha, tiene que ser un día que estemos contentos, pero que estemos seguros de nosotros mismos, de lo que queremos pedir, que hayamos analizado nuestras midotes y que hayamos de verdad, lo que vamos a pedir, lo vamos a pedir con conciencia. Porque no es para pedir de que, ah, bueno, quiero esto, quiero un mejor trabajo, quiero que me den Parnasá, quiero, 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 quiero. Es, ¿cómo yo me voy a comprometer con esto que estoy pidiendo? ¿Cómo me voy a comprometer si me viene esta suerte, este masal, de, digamos, de dicha o de Parnasá, con Dios, con el Todopoderoso, con Hashem? ¿Cómo me voy a comprometer con el pueblo? Ok, yo quiero eso, pero ¿quiero para qué? ¿Para qué quiero más Parnasá o para qué quiero esto? Sí, para salir de una situación difícil, para, obviamente, sujetar a mi familia y salir adelante, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el verdadero motivo y cuál es mi misión en esta vida para yo poder proyectarme con todo, con todo eso que yo pido en un todo? Porque es muy fácil pedir, 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 pedir y, bueno, y estar así, estar el día del juicio, o estar nervioso, que en realidad comprometerse de corazón, ¿no? Entonces, es un día, ahorita van a venir después de rellenar los 10 días de reflexión hasta Kipur, y después el día del perdón. Entonces, quiero que reflexionen todos, que en este shofar, que varias comunidades se van a unir, porque el shofar es al aire libre y varias comunidades lo están haciendo al aire libre, independientemente de la comunidad, van a venir otras comunidades, vamos a ser expuestos a la gente, y nos van a escuchar, nos van a escuchar ese grito los otros pueblos también. Aprovechemos este momento, aprovechemos este momento para conectarnos lo más posible y para pedir, para pedir de verdad por todo el pueblo israelí, para desearles a todos y a todos que tengan un año bueno, muy dulce, lleno de felicidad, lleno de momentos gloriosos, gloriosos, que nos podamos ver todos juntos, que podamos compartir en eventos otra vez, que podamos tener otra vez esa vida que teníamos, pero siempre con un propósito, siempre con una misión en esta vida y que podamos haber aprendido eso en esta época. Bueno, les deseo, Shana Tovah Umetukah, Shabbat Shalom, y nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Gracias.